Manuel Joaquín Garrido, creyosamente el embajador de Yuma, está con nosotros. Bien, gracias. Aquí me presto a contestar cualquier información, cualquier pregunta de su parte. San Rafael del Yuma antes se conocía como el granero del Ete, se braja mucha bichuela, mucho maní. ¿En qué está Yuma en este momento? No, mira, yo te voy a decir algo. La agricultura ha dado un giro extraordinario en la vida de producción del municipio de San Rafael del Yuma. Hubo una época que fue buena, que fue floreciente, la famosa época cuando Juan Felipe Pem bautizó a Yuma como el granero del Ete por la gran producción de maní. ¿Y qué pasa? La fiesta patronal, en Yuma se celebran dos fiestas patronales, una en honor a San Rafael y otra en honor a la Virgen del Carmen, en julio. Sin embargo, la fiesta del Carmen coincidía con la cosecha de maní y el asunto se confundía entre la cosecha de maní y lo que era la fiesta patronal en honor a la Virgen del Carmen. Mira, hay una novela muy famosa que se llama La Brega, que versa de Fran Núñez Kiko sobre la vida de producción y el desarrollo en San Rafael del Yuma. Quiero decirte que la agricultura ha dado un giro extraordinario. Anteriormente se sembraba en secano, como dicen los agricultores, o sea, a merced de que pudiera llover, pero ahora es con reguillo, con tecnología. Y mira, los productos tradicionales eran el maní y la habichuela. Las habichuelas, sobre todo rojas, después se cambió a negra, pero ahora lo que se siembre yuca, lo que se siembre batata, que tiene un mercado cautivo muy seguro a nivel internacional y a nivel nacional, la batata está dando buenos resultados, rubro como berenjena, cilantro, remolacha, zanahoria, brócoli, espinaca, todo ese tipo de cosas, sandía, que antes nosotros se le echábamos a los cerdos y ahora se aprovecha para llevarla al supermercado. Mira, es extraordinario el giro que ha dado la agricultura. Y yo, ese giro que ha dado la agricultura ahora, debe ser aprovechado por el gobierno para incentivar a los productores a que sea más floreciente la agricultura en el municipio de Yuma. Yo pienso que realmente Yuma está retomando lo que es el nombre del granero del este, naturalmente. ¿Vaiguá, ahí está sembrado? Sí, vaiguá, en la medida de lo posible, vaiguá está sembrado. El gobierno, mira, por ejemplo, el gobierno pasado le dio un gran empuje y yo he solicitado por varias vías al gobierno de Luis Abinader que gire una visita al proyecto de Vaiguá, que se reúna con los productores agrícolas, que lo incentive a lo que es la producción, porque las tierras tienen una vocación extraordinaria en cuanto a la producción se refiere. Sí, usted hablaba de la zona del este, principalmente de Yuma, de que era muy productivo en este momento. Sin embargo, el pasado gobierno llevó motobombas a Vaiguá, pero no tenemos energía eléctrica. Mira, efectivamente, a eso iba. Hay un problema grave en Yuma para el asunto de los agricultores y los productores mojar sus cultivos. El presidente pasado, Danilo Medina, cambió la bomba de gasoil por el electrobomba con energía eléctrica y llevó las redes eléctricas hasta el proyecto de Vaiguá. Sin embargo, ahora no hay energía eléctrica para los productores mojar. Es una grave situación y no solamente para los productores. La comunidad de Yuma se está quemando goma, se está lanzando basura a la calle, se está lanzando escombros. En estos días, la gente del camino de Vaiguá quería revoltearse porque el pasado fin de semana lo pasamos sin energía eléctrica. Anoche fue una noche terrible también. Los inversores, la planta ya no dan abasto. ¿Por qué? Porque tiene demasiado tiempo. Un problema grave. Incluso unos cables que se llamó a la distribuidora del este, al gerente de la distribuidora del este que tengo su teléfono y es mi amigo personal y no tomó el teléfono. Y los cables, el palo que está arriba del pote se quemó anoche y los cables están en el suelo. Que tal mañana yo pasé, que suerte que no había luz. Cuando yo vine a ver los cables encima del vehículo, yo dije, oh Dios mío, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y la gente no, vi la gente como aglomerada ahí, pero no decían realmente qué era lo que estaba pasando porque eran como unos morenos que no hablan. Pero hay un problema grave en Yuma con la energía eléctrica. Ojalá que el gobierno intervenga. Mira, yo veía al obispo, que yo le tengo mucha fe, mucha esperanza tengo en el obispo, Jesús Castro Marte, llamando al presidente de la república para que resuelva el problema de la energía eléctrica, no solamente aquí en Higüey, sino en toda la provincia de Aldagracia y básicamente en el municipio de Yuma. Siempre a su orden.